¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikonio y les traigo las nuevas noticias para que ustedes estén enterados de todo. Hoy hablaremos sobre Babi, Duki y Sia Ikea, así que les recomiendo quedarse hasta el final del video. Hoy la recomendación va para el comodín que recién sacó a la calle su tema titulado Memorias. Está muy bueno así que vayan a escucharlo. Les dejaré el tema aquí en la descripción y si ustedes quieren ser saludados en uno de mis próximos videos, tienen que comentar ese tema y después enviarme la captura a mi Instagram, que también está aquí debajo en la descripción. Solo así podré saludarlos. Comenzamos con Babi que hace poco rompió el silencio para responder a comentarios que a pesar de ser pocos, en todo momento están presentes. Estoy hablando de que hay gente que considera a Babi como un preso de la droga, pues esa gente explica que Babi consume sustancias antes de hacer música para ser muy expresivo, muy exaltado, muy exagerado y tener esa esencia que se le puede ver. La gente que de verdad está consciente sabe que esa locura es real, que Babi expresa su música como él la siente. No necesita estar bajo los efectos de alguna sustancia para que de alguna manera se vea esa locura. A continuación les dejo el video que Babi subió a su Instagram respondiendo a todo esto. ¿Qué onda guacho? ¿Cómo estás? Nada, quería aclarar unas cosas que siempre leo mucho en los comentarios cuando veo alguna cosa mío, qué sé yo. Que no leo muchos comentarios, pero siempre leo Estaba re drogado cuando hizo esto, alto drogadito, alto loco. Sí, soy loco, soy muy loco, soy súper loco. Soy un loquísimo. Pero yo me levanto a las 9 de la mañana con un tecito a hacer música guacho. Yo me levanto todos los días a pensar en prosperar, a mandar mail, a responderlo, a insistir, a insistir, a insistir, a pensar en crecer. Y le dan el crédito a la droga como si todo mi fly, todo viene de un trip de droga. Y no es así, viene de un trip interno de meditación, de querer crecer, de prosperar. Y no le dan el crédito a las cosas que no lo son. Así que basta de decirme drogadicto porque no lo soy. Por otro lado, les cuento que hace muy poco, después de que Duki lanzara Super Sangre Joven, pudimos ver que entró a la lista de los 500 artistas más escuchados en todo el mundo dentro de la plataforma de Spotify. Se sabe que al momento solo son 3 argentinos dentro de este top. Los cuales son Paulo Londra en el puesto 186. Tini en el puesto 470. Y ahora Duki en el puesto 489. Esto es un logro más para la escena nacional. Dejenme saber aquí en los comentarios qué les parece esto. En otras noticias les cuento que este 11 de noviembre, Easy A sale a la calle con su disco titulado Hecho a mano. La data que tenemos en mano es que son un total de 11 temas. Número 1. Desfilar mis penas. Número 2. Para sacármelo. Número 3. Como tiene que ser. Número 4. Buenos Aires es amor. Número 5. Donde las luces. Número 6. Full Ice. Número 7. Alma. Número 8. Bardos y Verdades. Número 9. Tantas Tentaciones. Número 10. Calor. Y número 11. Negociando por Tiempo. Como pueden darse cuenta todos los temas o la mayoría de ellos son inéditos. Por lo que eso aumenta el interés para escucharlos. En verdad promete ser uno de los mejores discos del año. Son tan épicos los nombres de los temas que sé que ya querrán escucharlos. Pero hay que esperar a este 11 de noviembre. Algo que causó revuelo es que uno de los temas era producido por Omar Varela. Quien desde hace tiempo no se le veía tan activo con otras producciones. Más que con los artistas de su sello. Quiero que aquí debajo en los comentarios me digan quién de ustedes ya está esperando. El álbum de Easy A que seguramente será una joya más para el trap. Kea recién se activó con ánimo después de que estuvo bastante inactivo durante los últimos meses. Por Twitter nos confesó que esto no fue por simple gusto. Pues él comparte que todo se debió a que en este último tiempo estuvieron pasando demasiadas cosas. Y él con la experiencia a su corta edad tuvo que resolverlas. Tuve inactivo porque me pasaron bocha de cosas que no me esperaba. Y tuve que resolver con la experiencia que fui ganando con el tiempo. Sigo siendo un guacho de 19 años que quiere lo mejor para su gente. A pesar de todas las malas. Hoy puedo decir que lo que nunca me faltó fue el ánimo. Por el momento esas son las noticias de hoy. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.